... Invitamos al señor ciudadano Juan Ignacio Álvarez Pérez para que nos haga uso de la voz en forma breve y nos... Hola a todos, las acciones representativas realizadas por la Hacienda Municipal durante el periodo del 1 de septiembre al 27 de junio del 2014 en la Hacienda Pública Municipal durante este periodo se ha dado un avance significativo en la entrega de las cuentas públicas de un declarado impuesto sobre la renta de los sueldos y salarios del personal que labora en el municipio ante el servicio de administración tributaria se han prestado servicios en la Hacienda Pública de manera eficiente para la obtención de mayores recursos se ha ejercido el presupuesto de egresos de forma consciente dando prioridad a los servicios públicos y a la seguridad pública cuidando así los recursos económicos se han ejercido apoyos para los diversos eventos deportivos, culturales y sociales se han asistido a los siguientes cursos de capacitación armonización contable para los entes públicos del Estado de Jalisco con un valor curricular de 36 horas celebradas entre el 21 de octubre y 20 de diciembre de 2013 por la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Jalisco la obra pública municipal con recursos federales y presupuesto público 2014 con una duración de 12 horas impartidas en octubre del 2013 por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco Sistema Informativo Estatal de Auditoría Obligaciones y Responsabilidades de los Servidores Públicos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal impartidos en el aula de capacitación de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco con una carga horaria de 15 horas se ha asistido a las asesorías para la elaboración del presupuesto de ingresos 2014 así como para la iniciativa de ley del ingreso 2015 lo anterior con la finalidad de estar actualizados en las reformas a la ley de la contabilidad gubernamental y cumplir correctamente con las comprobaciones de los programas federales estatales ante las dependencias respectivas además de eso pues aquí nos encargamos de la administración de los ingresos federales estatales y municipales nos hacemos cargo de pagar pues todos los gastos del municipio así como de materiales de construcción para las obras públicas refacciones de vehículos, papelería y en sí a grandes rasgos todos los gastos del municipio a grandes rasgos todos los gastos del municipio perdón, inmuebles del municipio tanto los registrados para el federal, para el agrario, en fin la actividad que hemos tenido últimamente de relevancia dentro de la función de catastro pues es uno durante el mes de junio a noviembre aproximadamente del año pasado viendo pues la situación de adendores o la poca recabación de impuestos nos dimos a la tarea de una notificación previo a un, más bien después de un programa de apoyo a deudores durante diciembre del 2012 se propuso a todas las gentes que se regularizaran apoyándoles con los recargos para posteriormente pues hacer las notificaciones para aquellos que de alguna manera fueron omisos teníamos una recabación del 53% aproximadamente cada año de recabación entonces era poco y decidimos hacer un programa de notificaciones después de haber otorgado su programa de apoyo y se subió un poco la recabación de impuestos ahorita tenemos aproximadamente un 63% no hay mucho todavía pero bueno las acciones creo que lo valen este programa de notificaciones nos duró aproximadamente como 6 meses perdón, como 5 meses y dio algo de resultado porque si ustedes se dan cuenta la actividad de recabación fiscal pues se da en enero, febrero, marzo los primeros 3, 4 meses del año y después prácticamente no hay nada sin embargo en esta vez se recabaron aproximadamente 318 mil pesos de cuentas que se habían pues resalado creo que la notificación tuvo algo que ver dentro de las actividades que tenemos nosotros en Catastro es de las fuertes es elaboración de tablas de valores justamente para la recabación fiscal es un trabajo también algo que se lleva desde el primero de enero y se concluye hasta octubre o noviembre cuando el Congreso del Estado da por vista las tablas de valores apoyamos en un predio rústicos en el registro de aquellos títulos que son emitidos por esa instancia yendo a campo revisando para que el proceso pues sea digamos confiable en esta vez debido pues a la situación que se nos favoreció hacemos en apoyo a la ciudadanía elaboración de planos baratos por así decirlo una colaboración del Ayuntamiento donde un plano normalmente firmado con cédula profesional por un profesionista pues se le acercaron nosotros establecimos un valor de 115 pesos para todos aquellos que lo utilizan en sus trámites de movimientos y bueno de alguna manera pensamos que puede ser algún apoyo en ese sentido hicimos cuando hicimos pues el compromiso con la administración propusimos un trabajo de digitalizar el archivo el archivo de las cuentas que tiene el municipio dedicando para ello un tiempo aproximadamente de un año y siete meses se digitalizaron como 415 libros que hay en existencia y bueno el beneficio de esto es que cuando un trámite una persona solicita un trámite había que revisar primero un libro de índices donde están registrados los movimientos luego ir al libro sacar copias o no sé qué trámite pudieran utilizar pero vamos hablando de entre 20 minutos mínimo para un trámite cualquiera de ese tipo entonces ahora está digitalizado todo y el trámite se reduce de digamos entre 25 a 30 minutos en 3 o 4 minutos se resuelve algo que ya está digamos en función y que pudiera servir tal vez para otro otro tipo de de movimientos no sé si si después la administración quisiera aventarse pues a que las cuentas sean pagadas vía internet elaborando un plan de 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 recabación de ese tipo y pues obviamente pudieran integrarse a los otros servicios donde tal vez digamos este un certificado no deuda no tengan que pagarlo esa es una observación personal o sea aquí ya es fuera de 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 pero estando estando digitalizado y puesto en 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 internet pues es fácil que alguien consulte y pueda elaborarse su propio certificado no deuda previo pago obviamente vía internet también o sea es un beneficio que pudiera dar dentro del futuro no sé si tengan alguna pregunta por ahí sí hemos observado ustedes mismos se dieron cuenta que en algunos años anteriores se hacía una fila sobre todo los primeros años donde se tenían que poner muchas muchas sillas para atender pues a la gente mientras estaban haciendo los trámites entonces podemos decir ahora con orgullo que no hemos tenido filas de ocho gentes en la durante todos los meses más pesados si no ha habido filas de ocho gentes rápidos están yendo pues en esta vez nosotros optamos por hacer algún evento de ese tipo o en su defecto hacer alguna otra otra propaganda nosotros lo que hicimos fue anunciar durante el mes de diciembre del 2012 unos descuentos de todo lo rezagado dando su oportunidad que nada más pagaran su cuota predial normal entonces en ese sentido yo pienso que mucha gente se vieron beneficiar en lugar de ser una rifa pues que es otro incentivo que pudiera darse buscar una estrategia muy bien buenas tardes yo soy el médico Manuel Álvarez Pérez soy el director del rastro municipal de Corotlán para comentar digamos que en el rastro laboramos seis personas que dependemos directamente del ayuntamiento pero aparte laboran muchas otras personas los matanceros los freidores pero pues ellos son pagados por los por las carnicerías por los carniceros ¿verdad? este durante la presente administración hoy por los meses del mes de abril tuvimos el apoyo por parte de las autoridades municipales para el remozamiento de las instalaciones del rastro el cual este pues era muy necesario toda vez que la Secretaría de Salud pues nos hace observaciones en lo que es lo que las normas que debemos observar ¿verdad? este todo esto con el fin de que el producto que de ahí sale pues sea este que sea óptimo para el consumo de la de la ciudadanía ¿verdad? cabe mencionar también digamos que todo el personal que ahí laboramos nos sometimos a exámenes médicos análisis clínicos por parte de la Secretaría de Salud para comprobar que efectivamente todos nosotros estamos sanos y que al estar en contacto con la carne pues no significamos tampoco un riesgo para la ciudadanía que consume la carne ¿verdad? este periódicamente tenemos pues las visitas de la Secretaría de Salud y pues por fortuna en general cada diciembre salimos salimos bien librados si hay algunas observaciones pues le ponemos remedio a esta anomalía y pues ahí tratamos de que todo de que todos observar la mayor inocuidad en la carne que de ahí sale para dar algunas algunas cifras este perdón si este del mes de septiembre del año pasado al mes de junio al día de hoy tenemos que digamos en cerdos se matan entre 430 a un rango de 430 a 500 cerdos llevamos de septiembre a la fecha 4.841 cerdos sacrificados esto significa que en kilogramos en pie son 484 mil 100 kilos y en canal ya en producto son 296 910 kilogramos en ganado bovino también tenemos a la fecha un sacrificio durante estos 10 meses de 959 bovinos este significando en un total en kilogramos en pie de 383 mil 600 kilogramos y lo cual en canal el producto nos da 208 mil 80 kilogramos como vemos pues este pues si consumimos consumimos bastante carne ¿verdad? este tenemos también digamos aquí pues tiene un tiene un costo el el mantenimiento de graso entonces en la cuestión de los egresos se gastan digamos cada mes tiene un tiene un costo de trabajo de entre 53 mil pesos a 55 58 mil pesos dependiendo de de lo de lo que de los insumos que se gastan ¿verdad? tenemos que en la fecha hay unos egresos de 562 mil pesos 669 más de medio millón pero por otro lado un ingreso el ingreso viene directamente digamos por el por el costo de del sacrificio por el servicio que ahí se brinda ¿verdad? digamos por un cerdo es de 116 pesos pero incluye digamos el sacrificio el traslado de carne al al establecimiento así como la frita de la lonja para la obtención del chicharrón en cuanto a la red tiene un costo de 127 pesos por lo cual cubre el sacrificio el traslado de carne al establecimiento además de la frita del sebo entonces los ingresos tenemos 712 mil 985 pesos habiendo notificado una diferencia de 150 mil 316 pesos ¿verdad? entonces pues en cuanto a digamos a grandes rasgos esto vendría siendo digamos mi informe del del rastro municipal les quiero hacer también mención digamos de que pues no se puede tapar solo con un dedo ¿verdad? principalmente la gente que vive alrededor del rastro municipal pues tiene muchas quejas principalmente por los malos olores que ahí se despiden yo les quiero comentar que es prácticamente imposible que no se despidan malos olores toda vez digamos que tenemos tres fosas de captación de líquidos y de residuos sólidos entonces estas fosas tienen por ende unos tubos respiraderos entonces por esos tubos pues están emergiendo este gases malolientes entonces pues ahora sí que dependiendo de donde sople el aire pues es a donde se está al que le toque los manos entonces pues sí a la ciudadanía pues le eso es lo que lo que le queremos decir es que hacemos por nuestra parte todo lo posible digamos por mantener limpio el establecimiento todos los días ven canón recolector de basura a llevarse los residuos pues la basura los desechos orgánicos ya que ya que le cogí la basura lavamos perfectamente el área donde nos estuvo esa basura todos los días lavamos con jabón este el área de matanza el área de filtro cada ocho días les damos una zona general con sosa cálcica con detergente con agua hirviendo a las instalaciones todo esto les digo con el fin de pues evitar digamos este la suciedad la fauna nociva y pues todo lo que lo que ello conlleva con el fin repito de que el producto que de ahí sale sea óptimo para la población por mi parte es todo si hay alguna pregunta si señor me hablas de los gases que se despiden de las fosas por qué no proponer un programa de captación de gas metano puro gas metano eso es combustible y así no gastarías en gas en gas LP en tinacos y lo quemarías en los ahí en los mismos quemadores incluso si ustedes ven en los biodigestores que se ven ni que se entrega ahí viene otro que te dice a mero bajo peligro no utilizar flama cerca de esto porque es inflamable los gases que salen entonces es gas metano por qué no mejor una hay sistemas de captación de ese gas para que lo puedes quemar ahí y que ahora se asanece ¿no? si es una vuelta en la vida digamos este pues veremos la posibilidad digamos de llevar a cabo este proyecto y utilizar de esta forma los gases que ahí se están despidiendo algo así al ambiente que pues más que nada contaminan y causan un perjuicio a la comunidad presidente médico a futuro un francotipo bueno hay este por de acuerdo a la al movimiento que existe en la región aquí pudiera hacerse un tipo TIF de hecho se han metido proyectos entonces ojalá y se lograra obtener un recurso de ellos pero yo creo que aquí debemos de ser conscientes con nuestra realidad y lo que debemos de hacer es tener en óptimas condiciones las instalaciones que ahorita tenemos y no quitar del renglón de que un día llegue un recurso para otro tipo de rastros y en otro espacio de norte de Jalisco y sur de Zacatecas pudiera bien ser sí así es y y y la y y y y y y y Gracias.